Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión estaremos hablando acerca de los últimos rumores que hemos tenido para los banners de la versión 2.8 que hace mucho tiempo pues ya se dijo que sería una versión de puro rerun así que quizás muchos la tomen como una versión de relleno pero bueno vamos a comenzar justamente con este tweet que se dijo que es una especulación no es una filtración y nos dice que con los datos más recientes posteriores a la espiral del abismo de la versión 2.7 es muy probable que Kazuha una vez más esté buscando un rerun en la versión 2.8 también hay ciertos indicios de que habrá una mejora en piro se desconoce si es que quizás pues esto significaría un rerun de Klee, Yoimiya o incluso ambas y en si con esta especulación ya se había planteado que los reruns para la versión 2.8 serían Kazuha, Klee y Yoimiya y el día de hoy hemos tenido información un poco más confiable del DOJ que si no lo recuerdan este leaker fue el que filtró los banners para la versión 2.4 y 2.5 correctamente pero bueno en si nos dice que respondía a una publicación sobre los reruns de Kazuha más Klee más Yoimiya en la 2.8 es decir este leaker que como les digo tiene más confiabilidad pues ha dicho que sí que los reruns para la versión 2.8 serán Kazuha, Klee y Yoimiya es decir tendríamos tres banners para la versión 2.8 que son puros reruns así que bueno pues chicos me gustaría que ustedes me comentaran su opinión en la cajita de comentarios a ustedes les gustaría que se diera este triple rerun en la versión 2.8 a mí personalmente me agrada bastante ya que así puedo ahorrar más protogemas por Kazuha que es el único de los personajes por los cuales quisiera ir Klee también me gusta bastante Yoimiya igual pero siento que no le va a mi equipo así que al menos yo las descartaré y en cuanto a los banners de la versión 2.7 pues ya les traje un vídeo hablando acerca de eso pero bueno pues chicos también es interesante pensar que ya la versión 2.8 sea quizás una versión de relleno como preparación para la 3.0 en donde llegarán bastantes cosas especialmente el nuevo elemento así que bueno pues chicos hasta aquí este vídeo trayéndoles estos rumores que espero que les haya gustado como siempre saben que me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Kenshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!